Hace 25 años nació un sueño, mostrar al mundo la riqueza y la diversidad de la industria textil peruana. Un sueño que se hizo realidad gracias al talento, la pasión y el esfuerzo de diseñadores, artesanos, productores y empresarios exportadores que han hecho de Perú Moda Deco la principal plataforma comercial de la industria de la vestimenta y la decoración en la piel. Desde entonces Perú Moda Deco ha sido testigo y protagonista de la evolución y el crecimiento de este rubro que se ha posicionado en mercados internacionales por su calidad, innovación y sostenibilidad. Perú Moda Deco ha sido también un espacio de encuentro, intercambio y aprendizaje entre los actores del sector que han sabido adaptarse a los cambios y desafíos de un mundo globalizado. Hoy Perú Moda Deco celebra sus 25 años con orgullo y gratitud, reconociendo el trabajo y el aporte de todos los que han hecho posible este sueño. Un sueño que sigue vivo y que se renueva cada año. Dicentenario del Perú 2024 Con Punche Perú Gobierno del Perú